Seguro muchas veces te preguntas quién es la misteriosa madre de los bellos hijos de Ricky Martin. Pues hoy te contamos una loca teoría. Antes, recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Desde que nacieron los hermosos gemelos Mateo y Valentino, hijos del apuesto cantante Ricky Martin, se especuló que la madre biológica es Eglantina Sik, una reconocida modelo venezolana. Este chisme salió a la luz después de que los usuarios de las redes sociales se tomaron todo el tiempo del mundo para encontrar un gran parecido entre la esbelta chica y los pequeños. Esta teoría nació en 2017 y luego de que Ricky Martin publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece abrazado a la bella modelo. Y ya sabes, en redes sociales, en seguida se dispara cualquier especulación. Sus fanáticos empezaron a decir que ella es la madre de sus hijos, ya que tienen un gran parecido con ella. Pero el rollo no para ahí. En 2018, Ricky Martin mostró por primera vez el rostro de la pequeña Lucía, su tercera hija, quien también fue comparada con Eglantina. Los seguidores aseguraron que son parecidísimas. ¿Qué opinas tú? ¿Se te hacen parecidas? Antes de seguir, si quieres conocer con cuántas mujeres le metió el cuerno Gabriel Soto a Geraldine Bazán, dale click aquí. Después de que Ricky Martin compartiera la imagen de la nueva integrante de la familia, los usuarios de Twitter empezaron a lanzar sus teorías de conspiración, diciendo que Eglantina Sik es la donadora de óvulos de los hijos del cantante. En uno de estos tweets etiquetaron a la modelo con un emoji tapándose la boca y otra sacando la lengua. ¿Y qué crees? Para sorpresa de todos, Sik reaccionó con un like. Ante estos rumores, ninguno de los dos han hablado al respecto. Por su parte, Ricky Martin dijo a la revista Vanity Fire España que vio a la madre de sus hijos a través de una foto y se preguntó ¿Quién es esa mujer tan angelical? Además dijo que no alquiló un vientre, pues esa expresión se la deja a los típicos fundamentalistas conservadores. Se portó todo un altruista y aclaró que le prestaron el vientre y que no pagó por él. Incluso dijo que está muy agradecido con la mujer que le ayudó a traer al mundo a sus hijos. En conclusión, la madre de los hijos de Ricky Martin sigue siendo un misterio. ¿Qué opinas? Déjanos en los comentarios y si te gustó nuestro vídeo, danos un like. Recuerda activar la campanita para que seas la primera en enterarte los famosos que eran guapos y ahora son terribles. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.